No sé si se debe grabar en la unión. Estamos grabando. Qué buena herramienta que nos apresenta la espiritualidad de Uchi para nos aproximar. Ferramentas sagradas, así como energías sagradas, que pueden ser usadas de una u otra forma. Pueden ser usadas como sagradas como pueden ser usadas como profanas. Mesma ferramenta. Cuando vemos personas que meditan tanto y que buscan la luz y que son muy louvables y se esfuerzan para alcanzar un nivel espiritual. En realidad están buscando luz. Y esas personas reciben luz. ¿Receben luz? Claro que sí. Pero la luz puede ser causa de orden. Por ejemplo, hay que estar grandes sabios, cabalistas, afirmaban que estas clases, estas aulas y todo lo que tiene que ver con conocimiento espiritual no puede ser dado para personas con negatividad. Ese era el gran cuidado que se tenía. Porque si una persona con negatividad recibe grandes cuantidades de luz, va a profundar en el caos. Va a profundar en el caos. Porque va a usar toda esa luz para el negativo. La luz no discrimina si usted es negativo o positivo, si usted está creando caos, está creando orden. La luz es la luz, como la energía. La energía no discrimina si usted le da un aparezco respirador artificial o una cadera eléctrica. No discrimina. La luz es igual. Quien discrimina, quien hace la diferencia, quien escolhe, somos cada uno de nosotros. Y cuando la persona es muy negativa, no es bueno que conecte con la luz. Estos son conocimientos cabalísticos profundos que en determinado nivel entendemos. Y muchas personas no entenderán, o entenderán en otro momento. Pero por eso que vemos tanto caos en el mundo. Incluso dentro de ambientes donde debería ser espiritualidad o religiosidad. Y donde vemos más caos. Pesas que sufren más, que se dividen. Pesas que están divididas, personas que tienen dudas. La persona que no sabe para dónde va, cuanto más luz recibe, luz, energía, más se divide. Esto sucedió con el pueblo que salió de Egipto inúmeras veces. Nos vemos hasta ahora como el Criador, en su infinita benevolencia, cuando manda matar povos enteros, en su infinita luz. No es ni buena ni ruina luz. Nuestra porción de esta semana, nuevamente, ¿no? El Criador abriendo los caminos del pueblo de Jacob. Del pueblo de Arón, del pueblo de Moisés. Porque, en realidad, están hablando del pueblo de Israel. Hasta muchos eruditos y muchos escritos hablan del pueblo de Israel, pero todavía no había ningún pueblo de Israel en ese momento en el que estamos ahora, ¿no? 39, 40 años después de la salida de Egipto. Era un pueblo al cual se había prometido una tierra. La pregunta, la gran pregunta es, ¿había se prometido una tierra? Eso que Abraham dijo, dice que tenía se prometido una tierra. Él tenía una tierra prometida por Dios. Y si él no habló, si él no habló, si él no habló, si él no habló eso para incentivar el pueblo a abandonar Egipto, o a salir de Egipto, a se libertar, porque sabía que tenía 40 o 50 o no sé cuántos años por el desierto, sufriendo. Y si habló solo para encorajar el pueblo a ir para un lugar de tierras propias, de libertades, de esclavidad, ¿sería errado? No sabemos. También no es importante si lo que Abraham habló de la tierra prometida fue verdad o no. Puede no haber sido verdad. Eso es algo que nosotros necesitamos considerar siempre. Puede haber sido un incentivo para que el pueblo abandone Egipto. O sea, Egipto, no es Egipto, no es el lugar que nos mantiene presos. Puede ser ese relacionamiento, puede ser ese empleo, puede ser ese pensamiento pequeño, puede ser esa falta de ideas, de proyectos, esa procrastinación. Eso es Egipto. O lugar que nos mantiene presos. Y saliendo de Egipto, no encontramos, en el día siguiente, nuestra tierra prometida. Temos un camino para el desierto. Por un desierto. Un lugar incerto. Un lugar vacío. Lo que acontece entre un momento en que abandona un relacionamiento, muchas veces sufriendo, con dolor, o lembrando de otra persona, en fin, o de una forma violenta. Siempre viene un desierto. Mesmo que después, que usted ya tenía pensado cuál es su tierra prometida, sea su próximo relacionamiento. Usted puede haber pensado. Pero, mismo así, atraviesa un desierto. Un lugar de incerteza. ¿Y qué ocurre en ese desierto? Justamente eso. Las incertezas. Por eso, no es que somos llamados povos de Israel, povos de desierto. La persona que busca una tierra prometida, un lugar mejor, un avance, un crecimiento, en la parte espiritual, es llamada povos de Israel. Cuando nos hablamos, y para los que están aquí por la primera vez, povos de Israel, son las personas que buscan se conectar con algo elevado, superior. Somos nosotros los que estamos aquí. Y muchas otras personas que buscan se conectar con algo superior, pero aún están en Egipto. Ainda están presas de una energía. Porque que es un momento de la salida de Egipto, que sucedió hace poco tiempo en nuestras porciones, ¿no? Cuando tuvimos Pesach. Es la libertad. Es la energía de la libertad. ¿Qué que usted hace con esa libertad? Bueno, algunos hacen algo, van para un mejor lugar, otros no. Otros están desesperados para volver al trabajo anterior, al relacionamiento anterior, a la vida anterior. Porque se encuentran en el desierto. Se encuentran perdidos. Entonces, resumiendo, y tiene mucho a ver ya, como estamos hablando de la porción de la semana, ¿no? La energía de aquel que tiene suceso, abundancia, parnazá, se llama en cabalá, riqueza, prosperidad. Es la misma energía de aquel que está afundado en un caos. La energía es la misma, porque si el caos fue grande, así, de proporciones bíblicas, la energía que la persona necesitó para eso es mucha, para se afundar, para llegar a ese nivel. O sea, la cantidad de luz que esa persona tenía para moldar, era la misma de aquel que moldó una barra de oro, oro, oro en todos los sentidos, salud, felicidad, abundancia, de aquel que moldó nada, que perdió todo, que con oro hizo un becerro, un animal, y aún para idolatrar, y por eso fue castigado. Bueno, vamos siguiendo todas las porciones, y la energía y la mensaje que tiene dentro de cada porción, que sabemos que no tiene absolutamente nada a ver con un señor que se llamaba Moisés, con un señor que se llamaba Adán, con una señora que se llamaba Eva, pero son energías. Y toda la historia de la Torah nos habla básicamente de la energía de Adán y de Jabá, y como ella va transmigrando en diferentes almas. Como la energía de Jabá, de Eva, por ejemplo, se transmigró, o se manifestó en un hijo bueno y un hijo ruin. Como en sí, que en realidad no eran buenos y ruin, porque dentro de cada uno de esos hijos, tanto de Caín como de Abel, tenían las dos energías, solo que Caín era más físico, la energía de la fisicalidad, de esas personas que son muy físicas, que reaccionan por cualquier cosa, que van para las manos, para la violencia, pero no son diferentes las personas que son intelectuales, pero también tienen su parte negativa, pasan pensando en violencia, o pensando en suicidio, o pensando en hacer mal al otro. Pero son diferentes. Cada uno de ellos tiene su parte positiva, como en sí, su parte negativa. Porque la parte negativa no es mal y la parte positiva no es buena. Por eso, cuando Caín mata Abel, se genera una energía después de culpa, de arrepentimiento. Pero Abel también tiene sus partes. No sabemos lo que fue sucediendo antes también, y como Abel fue provocando Caín con sus inteligencias. Y fue tirando la paciencia. Porque sabemos, sí, que Caín no quis matar, porque no existía. Hasta aquel momento, alguien, o sea, bater en alguien no era matar, era solo bater. Pero, en fin, después se encuentra con que el hermano morrió, dejó de existir, y ahí viene el lloro, la culpa y todo. Pero, voltando al asunto, entonces, toda la Torah nos habla de eso. De dos energías que van transmigrando en la alma de Moisés, en la alma de Nitró. Cuando fue la porción de Nitró, el sogro de Moisés, su sacerdote de Midiá. O sea, ya tiene una porción que se llama Nitró. Pero Nitró no pertenece al pueblo de Israel. Y tiene una porción con su nombre. Veja que interesante. Moisés no tiene una porción con su nombre. Abraón también no. Jacob también no. Isaac también no. Todos los patriarcas, ningún de ellos. Solo Sara, o Sara, que es la vida de Sara, pero también una porción específica que diga Sara. Es la vida de Sara. Pero este Nitró, el sogro de Moisés, el padre de la esposa de Moisés, que vamos a ir hablando nomes para después ir conectando esos nomes. A esposa de Moisés era Sifora. Sifora. O Sipora. O Sifora. Van a ver de diferentes formas escrito. Y de todas las formas también. O H no medio. O H. Vamos a ver lo que significa Sifora. Todos esos nos dan chaves. Que más para frente nos vamos ver ya milimétricamente. Quas que son esas chaves y por qué están encajadas allí. Hay porciones, por ejemplo, que las primeras letras de esa porción de la Biblia y de las últimas letras forman el nombre Yudkebaoqué. O nombre Ejie. O nombre Adonai. Las letras iniciais, las palabras de la porción estamos hablando. Pero eso ya irá milimétricamente para un tercer nivel, que sería el nivel de la guematría. Y a cada reunión vamos también analizando una parte de la guematría. Vamos analizando letras, guematría, la historia sin ningún tipo de interpretación. La interpretación de la historia, el tercer nivel, que sería la guematría, lo que está escondido, mediendo las letras y los pasos. Y el cuarto nivel también, que es el soto, el segredo. Por eso es importante entender ya, desde una perspectiva, desde una percepción más cabalística, en cada reunión nos vemos cuatro niveles de conocimiento. El nivel literal es lo que está escrito, cualquiera puede leer, y es interesante leer la porción muchas veces antes de que llegue el sábado, la porción que ustedes van a leer seguramente la semana anterior, que ya vimos, y aún hoy está la energía, está valiendo esa energía. Pero yo decidí me anticipar algunos días siempre en la próxima porción, para que ya la gente ya no tenga nada, y si no consiguió asistir el sábado, asistir el domingo en la segunda, y esa energía está actualizada aún. Pero esa energía, así como estábamos hablando antes de la luz, de cualquier tipo de energía, no quiere decir que eso va a suceder. Muchas personas están esperando un eclipse, están esperando que esa semana de libertad, la libertad, la energía del suceso, la energía del sustento, para que en esa semana ellas entiendan que esa energía estará trasendo algo bueno para la vida. Y no es así. No es así para nada. Si yo no uso esa energía, la energía del sustento puede ser la energía de la falta también. Y probablemente si yo no hago nada, será la falta. La energía del juicio también será la energía de yo recibir juicios, o de yo hacer juicios, o de yo encontrar un camino justo, con justicia. Esa es la energía de la justicia. Pero nadie garante que si esa energía está disponible, va a te beneficiar, o va a traer algo bueno para la vida. Esto ya nos trae un esclarecimiento fantástico cuando las personas dicen yo solo espero lo bueno, que bueno, yo merezco lo bueno. No podemos partir de ese lugar, porque ese lugar es para no hacer nada. La persona dice, yo merezco lo bueno, yo merezco todo lo mejor, solo para no hacer nada. Porque después, si las cosas no andan correctamente en la vida de ellas, ella dice, bueno, yo merecía lo bueno, pero lo que sucedió, porque yo estoy siendo castigado. No, no existe tal castigo. Solo existe la energía disponible para que usted lo use. Pronto, y si usted no la usó, no la entendió, o no la comprendió, que es un nivel acima de entender, porque cuando yo entiendo, yo sé, está todo bien, eso es así, yo entendí. No quiere decir que yo voy a usarlo, o sea, no quiere decir que yo voy a comprenderlo. Comprensión es estar comprendido dentro de algo, que eso te contenía. Comprender no solo tiene a ver con comprimir aquello y entenderlo de una forma absoluta, sino estar por dentro. Compreensión es prender aquello. Compreensión y estar por dentro de aquello. Estar comprimido, comprometido y comprendido en aquello. Estaba mucho além de la energía de entendimiento o simplemente de entender. Por eso el entendimiento es biná. Pero después la comprensión pasa por todas las sefirotas emocionales. Y de eso se trata. ¿Qué nos llevamos de ese plano para nosotros? ¿Qué nosa alma lleva como su abogacen? Leva los pensamientos y las emociones. No más nada. No lleva malas cheias de dinero. No lleva cargos públicos ni privados. No lleva. Eso puede quedar hasta en la placa del cemitério. Pero no va con nuestra alma. Con nuestra alma van pensamientos y emociones. Por eso son las dos cosas que nos criamos aquí. Por nuestro libre arbitrio. Pensamientos y emociones que después te llevaron a determinadas aciones. ¿Cómo se creó? No, yo esperé que el Criador me mandase los mejores pensamientos. Porque yo pase el día todo rezando. Nada. No va llevar nada. Va llevar pedidos. Entonces, esta semana, justamente, ahora que explicamos el literal, va a entender. O, por lo menos, ustedes ya van a estar a amas. ¿Vale? ¿Vale? Colocamos cada cosa en lugar de cada cosa. El pueblo continuaba andando por el desierto. La única porción que no solo... Yo dije que las personas de la Torah no tienen los nombres de los... Los que serían lógicos, ¿no? Los Moisés, los Moisés... Pero tienen los nombres de Itró, que no pertenece al pueblo de Israel. Y en este caso, tienen los nombres de Balak. Balak. Que no solo pertenece al pueblo de Israel. Sino que intentaba hacer mal al pueblo de Israel. ¿Podemos hablar de alguien negativo? Sí. De alguien que intentaba destruir al pueblo de Israel. ¿Vale? Y él ganó una porción. Veja que curioso, ¿no? Con su nombre. Algo más curioso aún en esta porción. Que todo el pueblo que andaba por el desierto. Incluyendo Moisés. Y esto ya es bien raro. No. Ficaron sabiendo. De lo que sucedía. De todo esto que sucedió. En esta porción, que no es muy extensa, ¿no? Vamos ver la primera palabra también, que nos abre después el segredo. No. 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 No se enteró. No. Aquí en Moisés no... No. Ninguém fica sabiendo de ellos. Pero eso acontece. ¿Y qué que acontecía principalmente en ese momento, donde todo pueblo, milhares y milhares de Pesúas estaba ya nos finalmente para entrar en la tierra prometida, tenía que pasar por algunos lugares habitados, por algunos otros povos. ¿Eh? ¿Eh? Y algún de esos povos no permitían la pasaje. Otros, sí. Falando, ¿poden pasar? Claro, ¿poden? Y ahí pasaban y pronto. No, no acondizaba nada. Pero ahí aparece ya la negatividad. Algunos falaban, no, no pueden pasar por aquí. Que es el caso de ese rey que se llamaba Alak. ¿Y por qué él le dijo que el pueblo de Israel no podía pasar por allí? ¿Por qué decidió eso? Porque de repente se le decía, bueno, pueden pasar. Como otros povos hicieron. Porque hay algunos que se negaron, como los amorreos, y fueron destruidos. ¿Cómo Dios manda destruir povos? Sí, 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 y mataron todo el mundo. Hay mujeres, chicas, hombres. Que Dios, ¿no? Esa historia literal, que es increíble, ¿no? Que personas que solo conocen la historia literal acreditan en Dios. Que pasan matando y arrasando povos. Pero sabemos que la historia no es la literal. Que hay por abajo, por dentro y por detrás de todo eso, hay el segredo, el sol, la energía, la mística, el enseñamiento. Y el enseñamiento, bueno, cuando se habla, alguna vez ya comentamos, ¿no? Estamos hablando de estados emocionales, ¿no? No de matar personas, ¿no? Matar nuestros propios estados emocionales indesejados o negativos. Enfim, pero no es el caso. El caso ahora es Balak. Balak, entonces, por miedo de ver lo que tenían hecho con otros povos, él decide... Se enfrentar. ¿Só que cómo iba a se enfrentar? ¿Con armas? ¿Con cuerpo? No, él sabía que iba a perder. Porque eran muchos. Y estaban decididos. Y de alguna forma, él sabía que él tenía el apoyo de Yahvé, de Dios. Él sabía. ¿Cómo él sabía? Porque él era un profeta. Y manda buscar otro profeta, un feiticeo, en verdad, que se llama Bilán o Balán. También. Estos nombres, ustedes van a encontrar de diferentes formas. Pero... ¿Cómo que está la mayoría de las Biblias? Balán. Balán. O Balán, vamos decir que... Así traducimos exactamente como sería el hebraico, con M final. Pero en la Biblia va a ser Balán, ¿no? En portuguesa, en portugués. Entonces, Balak manda buscar Balán. Muy parecidos con los nombres. Pero estos nombres no son un acaso. Tienen una composición de letras y tienen un sentido. Que si dé tiempo, nos vamos ver también. Manda buscar... No mago, un feiticeo. Porque mago, en esa época, era la palabra mayor. Mago era llamado Cristo. Mago. Mas Balán es un feiticeo. Que hacía feiticeías... Ah, del mal, vamos decir. Pero hacía feiticeías del mal. Ah, las costas de Dios? No. No, él le hablaba con Dios. Es como... No era Moisés el único que hablaba con Dios. No. Balán también hablaba con Dios. Ese que Balá que fue buscar para destruir el pueblo de Israel, hablaba con el Creador. Y en algunos momentos, el Sohar, inclusive en la Torah, dice que Balán tenía menos poder que Balá. Mas en algunos lugares, libros de sábios y cabalistas, dice que Balá que tenía menos poder o que Balán tenía menos poder que... No hablan de más poder un que el otro. Menos. Por qué menos? Para no dar poder. Para no dar energía para los dos. los dos, pero tanto Balaque y Balaam representan la misma energía, la energía negativa, del lado negativo, pero ellos son profetas con el mismo nivel de profecía de Moisés, pero no está escrito en la Torah que Moisés fue el mayor profeta del pueblo de Israel y la persona con un nivel más espiritual, más avanzado, sí, está escrito, del pueblo de Israel, del pueblo de Israel, pero no de los otros pueblos. Los otros pueblos tenían profetas del mismo nivel, al menos del mismo, como el caso de este de Balaam, pero que aún inclusive hablaban con Dios, y que aún, ahora vamos a hablar de otra cosa que es bien interesante, más del lado de la negatividad, que es decir, Moisés tenía el nivel 49, la puerta 49, es decir, un nivel espiritual elevadísimo, 49, un paso antes de venir, de Moisés y sepilota dentro, siempre hablando de Seirampini Malcuti, ese 49, pero Balaam tenía el mismo nivel 49, solo que en la escada negativa. Ahora, ¿por qué hablaba con Dios? Sí, porque las energías son energías. De la misma forma conseguía, y no sólo hablaba, que este es un dato muy importante, sino que está escrito en la Torah, Dios se presentó para Balaam. Dios se presentaba para Moisés, ni siempre, muchas veces, la mayoría de las veces tenía que llamar Moisés y Moisés iba a algún lugar, por ejemplo, se presentaba en la frente del tabernáculo, se presentaba en el monte Sinai, se presentaba en lugares para hablar con Dios o para oír lo que Dios tenía para hablar. Pero Dios se presentaba muchas veces a través de los sueños, porque también era un profeta de Balaam, solo que un profeta con una intención diferente a que Moisés tenía. Moisés en inúmeras ocasiones salva el pueblo, porque Dios tenía mandado decretos duros de muerte y Moisés decía, no, por mi mérito, tenía mérito para salvá-lo. Balaam tenía un gran mérito, porque tenía un nivel espiritual elevadísimo, pero no para salvar el pueblo. Por eso Moisés estaba donde estaba, estaba en frente de un pueblo que se llamaba Abenzoado, por Dios. Entonces, ¿qué que acontece básicamente en esta porción? Balaam manda a buscar a través de mensajeiros o Balaam e fala que tem un pueblo numeroso que ya tenía destruido otros povos y él estaba con mucho miedo, quería destruílos. Entonces, llama el cara más poderoso, era ese Balaam, ese feiticeiro. Mas, él le dice, bueno, para los mensajeiros, fiquen aquí esta noche que yo voy ver, voy consultar. Y él consulta con Dios. Dios se apresenta a algunos lugares, a través de un ancho, directamente, o en los sueños, pero se apresenta, habla con él. Y Dios dice que mejor no, mejor no, porque ese es un pueblo que está protegido. Entonces, el día siguiente, ese feiticeiro habla con los mensajeiros y dice, no, no voy, no voy a maldizar ese pueblo de Israel. Y los mensajeiros van a ir. Pero aquel Balaam no queda tranquilo y manda otros mensajeiros, los príncipes de más categoría, con una promesa de dar todo el dinero que él quise. Y dinero, este feiticeiro podía conseguir de cualquier forma, no tenía problema, sólo haciendo un feitizo. Pero todas las honras también promete, todas las honrarias. Es decir, la honrarias era otra cosa. La honrarias era la honrarias de un rey, porque este Balaam era rey de aquel pueblo. Ahí la cosa muda. Y este Balaam, el día siguiente, cuando llegan los mensajeiros, prometen todo eso y dicen, bueno, está bien, yo voy. Ahora, esto ya nos trae un primer enseñamiento de proporciones bíblicas. Que muchas veces lo que nos ouvimos, tenemos total certeza de que eso es de esa forma. O entendemos. Mas acontece cualquier otra cosa y mudamos nuestra palabra. O mudamos y no hallamos que aquello no es tan ruido. Dicimos, no, no, yo voy a habitar la tierra prometida. Mas después, si acontece alguna cosa en el medio de todo eso, y dicen, no, no, mejor no. Mejor pico en esa ciudad ahí, que es bien confortable. No necesito ir a la tierra prometida. O, como en este caso, Dios dice que mejor no, que no es conveniente, para no hacer. Y en la primera instancia, Él no hace. Mas después, Él dice que sí. Quiero decir, siempre tenemos una forma de nos justificar y de interpretar las cosas de acuerdo a nuestro emocional o a nuestra conveniencia. En las mismas palabras, o perante las mismas ordens, o perante la misma intuición, o perante la misma energía. Cuando la persona se llama Balaque, Él vio. Y vio o qué? Bueno, Balaque vio que aquello Balao tenía el mismo poder de Moisés. ¿Por qué tenía el mismo poder de Moisés? Porque descubrió que tenía el mismo poder de la palabra. Tanto Moisés como Balao eran los mayores profetas, uno del bien y otro del mal, para simplificar, porque tenían el poder de la palabra. Quasi nada, ¿no? Por eso Dios respondía para ellos, por eso Dios hablaba con ellos, porque ellos tenían el poder de la palabra. Vean bien, ahora entramos en temas que tenemos que cuestionar todo esto. Si no cuestionamos, no crecemos. Ficamos con lo que está escrito ahí. Y el resto del pueblo, el resto de las personas, no tenía palabra. No hablaba con Dios. No quería nada. No tenía... No tenía... No tenía certeza el resto de las personas. Si ustedes o hubieran atentamente las otras porciones, las personas decían, no, mejor volvamos a Egipto. Ah, qué bien que no estábamos en Egipto, que no comíamos carne. Ah, será que vamos a arriscar nuestras vidas para ir a esa tierra que probablemente sea gigante? Bueno, todos estos fueron eliminados un por un, por Dios. Porque careciendo de qué? De certeza. O sea, ya. Y cuando carece de certeza, la persona tiene qué? Dúvida. División. Medo. Y la persona que tiene miedo, división, duda, puede hablar directamente con Dios? ¿Tiene palabra creadora? No. 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 Moisés no tenía miedo. Moisés no tenía miedo. Moisés falaba con Dios. Este balón, pasea a todas las maldades... no tenía miedo. Por eso, he hablado con Dios. No se discrimina ahí entre aquel que era bueno y aquel que era ruido. los dos tienen acceso al divino quiere decir, no pasa por ahí el bonzillo está más próximo de Dios y aquel que mal o malvado está longe de Dios no, no pasa por ahí de ninguna forma ahora los segredos son estos enseñamientos que nos traen a estas personas que son maravillosos antes después que salen de Egipto el pueblo de Israel se enfrenta con los amalequitos y amalec ahora vamos ver también las coincidencias cuando vemos la guimatría entre balaque, balón ya ven que tiene una raíz la raíz es aquello que se sustenta que nunca muda betlamet, balón balaque betlamet y tiene los amalequitos que tienen sido vencidos destruidos después de una batalla importante que representan las fuerzas de la dúvida ya hablamos en otras ocasiones amalec y safec son dos palabras que tienen que matría 240 que representan las fuerzas de la duda estos personajes de los amalecitos que Dios no querían que Dios no quería que él fuese maldizuar y después vio que era bueno quiere decir con la misma energía con la misma frase que Dios habló para él el ancho que Dios mandó pero resultante él va va se encuentra con aquello balaque sobe en una montaña y ahí él va a comenzar con una serie de amaldizamientos no sé si se habla de esa forma para amaldizuar el pueblo todo esto Moisés y el pueblo estaba por ahí ni 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 sabiendo y comienza amaldizuar pero no salen maldizamientos de su boca salen solo vencidos cuando él comienza a hablar solo cosas buenas algo toma la voz de él aliás lo que convence él a ir a achar que Dios quería que él vaya y probablemente Dios quería que él fuera para hablar para abençoar porque algo hacía con que él forzase y no conseguisse abençoar él solo hablaba cosas buenas y el otro que estaba al lado me llegó loco porque él elevó ese cara prometió fortunas prometió honrarías y el cara solo estaba abençoando pocos de él aquel feiticeo acontece cosas cuando va en el camino con su ajumenta también se apresenta el anjo de la muerte dice no vaya maldizo bueno en fin llega y la voz de él la palabra es tomada él no consigue controlar la palabra tenta tres veces inclusive por ahí existen los cantos los poemas primero poema segundo tercero poema que fue feito con las bendiciones se dice que esas bendiciones esas besos nadie abençoó tanto el pueblo de Israel como ese balón queriendo amaldizuar nunca nadie ni acó por sus hijos nadie llegó a llevar tanta abenço para el pueblo como ese maldito que quería eso pero no es que era bueno él fue tomado por una energía superior ahí él comprobó que no puedo ayudar infelizmente no puedo comprobó que la fuerza de ese pueblo abençoado protegido por Dios era era bien mayor la luz es la misma nosotros que decidimos una u otra u otra cosa para nuestra vida nosotros que decidimos un u otro desfecho la luz es exactamente la misma la misma energía que él llevó para abençoar finalmente usó para abençoar la energía es la misma es lo que estábamos hablando antes no es diferente y como esta gente tenía principalmente balaque balaque es hijo de Sipor y para los más atentos ya o que yo dije hitro pai de Sipora o de Sipora y de Sipora es la misma cosa balaque filio de Sipor que si balaque filio do Sipor significa pásaro entonces Sipora también es una forma de pásaro palabra pásaro porque balaque andaba siempre con un pásaro ese balaque fue aquel que inició toda esta historia de pomba mensajera y siempre andaba con una águia o con un cóndor y por qué pásaro filio do pásaro porque él usaba pásaro los pásaros para saber lo que acontecía para ver além o sea él le facía las preguntas para los pásaros y los pásaros como si fuera un drone hoy en día ian lá y espiaban lo que estaba acontecendo y contaban para él esa era la forma de profecía que él tenía que en cabalá cuando vemos além nos llamamos a chanela de jokmá o os olhos de jokmá porque nosotros conseguimos ver muchas veces de forma de flashes en momentos de lucidez él o via porque conseguía entender la lenguaje de los pásaros cosa que a lo de historia se planteía como muy peligrosa hay varios grandes cabalistas que sabían entendían la lenguaje de los pásaros y se negaron a pasar ese conocimiento para sus alumnos porque los pásaros saben el futuro saben el futuro y este es un enseñamiento dentro de los enseñamientos de esta porción que podría ser enseñado a cualquier momento pero en esta porción estamos bien próximos de la energía de los pásaros que conocen el futuro no sé si ha acontecido con alguno de ustedes pero depende si prestar atención al canto de los pásaros no importa en la ciudad o interior usted va a conseguir entender como la energía de ese día se presenta no precisa entender lo que los pásaros están hablando entre aspas pero si el canto de ellos nos da una idea de como ese día se presenta o si acontecería una catástrofe próxima o a nivel mundial un día podemos entrar más en eso pero vean que los pásaros tienen que saber algo más porque la libertad que tienen no hay ningún animal se afastan algunas horas antes de que aconteza una catástrofe natural no necesitan acumular alimento esa es la libertad que tienen una cantidad de ventajas acima tienen una visión superior de todo claro acima de otras especies que es absurda pero desde aquí no entendemos completamente hay historias relacionadas con pásaros que son realmente maravillosas de entender o sea por que los grandes mestres no querían enseñar esta lenguaje porque así como puede ser puede ser usado para bien o puede traer información y abrir completamente tu tercero óleo óleo de jokmah enfim abrir completamente tu visión usted podría también ficar sabiendo de cosas que van te llevar para un caos total a través de conocimiento de sabiduría de conocimiento o de esa visión totalmente abierta porque muchas personas dicen si yo quiero abrir mi o quiero ver yo tengo una visión de todo no no si tivesse una visión de todo estaría louco de muchas cosas que no podemos saber unas historias simples que fala de esta visión que se adquire a través de ese conocimiento fala do cara que queria porque queria saber queria entender como isso funcionaba e o mestre ele pergunta o que eu quero saber eu quero aprender a ler a lenguagem dos pássaros e o mestre se nega no quer ensinar porque sabe o que acontece e ele volta a semana e otra vez e insistía con que ele queria saber até que o mestre coloca umas provas bem difíceis para ele no passar esas provas mas ele passa as provas si le consigue dar conta das provas que o mestre colocó então o mestre se é obrigado a ensinar como funciona isso e a lenguagem dos pássaros assim que o cara aprende e um dia está saindo da casa tranquilo escuta os pássaros né e ele está saindo com sua carruagem ele trabalhava distribuindo repartindo coisas sai com a carruagem e aí escuta uns pássaros que olha esse aí e se soubesse que o estábulo dele vai pegar fogo e não estaria tão feliz aí ele claro volta para casa vai para o estábulo e pega o início do incêndio e consegue apagar o incêndio né aí que bom né ouvir os pássaros porque senão teria queimado a casa inteira aí sai novamente aí vai 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 encontrar outros pássaros e diz olha esse aí se ele soubesse que a roda da carruagem vai escapar vai perder toda a mercadoria e ainda vai ficar o dia todo ali tentando arrumar ele não estaria com essa energia aí ele desce da carruagem revisa as rodas e vê uma que está quase escapando então arruma e continua se salva disso porque escutou os pássaros aí ele vai para sua jornada quando está pássaros diz olha esse coitado diz se soubesse que o preço que ele tinha que pagar era a queima do estábulo da casa dele e a carruagem e a mercadoria para o filho dele não morrer diz mas ele não sabia ele não sabia não podemos saber de todo ou podemos saber de todo mas muitas vezes não é conveniente se o cara tivesse deixado queimar e deixado todo teria salvado o filho isso nos traz mais ou menos uma ideia do que seria ter uma visão ampla mais do que uma visão ampla das coisas uma decisão concreta que quando nós alinhamos nossas ideias com nossos pensamentos com nossas emoções não temos como agir diferente não temos como naquele momento fazer outra coisa para salvar outra coisa porque a ação vai diretamente alinhada com todo não teríamos como fazer outra coisa o o livre arbítrio não é o livre arbítrio no que faço é na decisão que tomo antes de fazer isso esse é o livre arbítrio e essa decisão está signada pelo que eu o grau de 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 confiança que eu coloquei naquilo quando eu pensei quando desejo a ideia tudo isso é o que forma depois a a a a a a a a são consequências resultado físico quem poderia atuar diferente aquilo que já interiormente decidiu não eu escolhi aquilo porque isso ali vai me trazer quantas opções tinha nenhuma duas das duas opções a família estava pressionando para escolher isso então não tinha opção tinha que escolher mas a escolha anterior a escolha das ações na família do que ele pensa da escolha da família inclusive a escolha dos relacionamentos pode ele ou seja hoje podemos dizer que tudo o que fazemos são consequências de e sempre o que fizemos anteriormente de nossas responsabilidades nossas responsabilidades então esses aqui eram queriam usar de todas as energias por vias de repente através de atalhos como esta de mandar um pássaro para ficar sabendo de coisas e ficavam sabendo de coisas das quais não precisavam ficar sabendo tem um povo que está atacando aquele outro povo e está decimando porque o pássaro não falou porque porque não deixaram eles passarem mas ele veio com essa informação parcial e ele já esse balaque em função dessa informação parcial tomou uma decisão que queria destruí-los ou seja se enfrentar ao invés de recebê-los se tivesse recebido ou esse povo teria passado tranquilamente eu vou mostrar agora uma gematria relacionada com isso que estamos falando bom a propósito de isto tem um grande cabalista chamado Ranjau que diz em um de seus livros que aonde quer que seja que a pessoa quiser ir a luz vai lhe mostrar esse caminho ter muita luz e ter muito combustível mas ter muita luz não é ter um mapa ter muita luz não é ter o gps é apenas ter combustível no carro ou ter uma lanterna não significa que você vai iluminar aquilo que você deseja você pode iluminar um abismo mas a energia as pilhas as baterias dessa lanterna serão as mesmas ou seja a luz é uma matéria prima o que você vai fazer com ela o caminho que você vai escolher a luz vai te mostrar ou seja a luz vai te amplificar esse caminho quer dizer nesse sentido podemos dizer a luz é boa sim nesse sentido é maravilhosa mas o que você escolheu é bom não de repente o que você escolheu é um pesadelo a luz vai te mostrar isso vai ou se você escolheu aquilo que para você é maravilhoso o resultado a luz vai te mostrar isso este é o grande problema da incerteza quando você não sabe se o que escolheu é uma coisa ou é outra ou é o pesadelo a luz vai te mostrar o que a luz vai sumir não vai se fazer cargo de suas indecisões a luz não vai te mostrar nada os sábios explicam que a redenção é inevitável porém que pode chegar de duas maneiras escapando do sofrimento ou buscando uma meta boa e atraente para um futuro promissor se conectamos nossa existência ao mundo espiritual desde onde descem as forças que dirigem nosso mundo nos sentiremos bem aqui também a única coisa que temos de fazer é conseguir ver que o caos o geramos desde nosso interior então em lugar de perder o controle sobre nossa vida realizaremos a meta para a qual viemos aqui e isso nos afastaria de qualquer caos este balão este feiticeiro tinha toda a capacidade de criar sua terra prometida se dirigir a sua terra prometida mas com toda essa capacidade e toda essa luz e toda essa profecia insistia em usar esse poder para complicar a vida dos outros essa era sua principal profissão se dedicava a isso a guematria nos traz que o remédio não está só no bem o remédio está quando unimos o bem com o mal e disso tiramos o aprendizado porque principalmente porque não existe o bem e o mal quando fazemos só uma energia e usamos esse mal para aprender mal por exemplo se diz a palavra ra reich ein 270 a palavra bem é bem é tof tet vav bet 17 287 que é o mesmo valor de refoi remédio tudo isso sabemos através desta guematria o remédio está em reconhecer que tanto o que vemos como mal como o que vemos como bem é a mesma coisa balak a palavra balak de quem estávamos falando agora é bet lamet kuf balak mas a palavra pode-se também entender como balak aquele que suga a energia dos outros já balam tem letras em comum que podemos lê-lo como ba am porque a palavra em hebraico seria por isso eu falei que seria assim na verdade na escrita balam se não colocamos os vogais é a mesma coisa balam quer dizer o não povo o antipovo a energia de dividir o povo desde os pensamentos profundos e por que como explicamos estes pensamentos profundos vamos ver temos balak e balam amalek aquilo que eu falei é amlak a força também da dúvida um povo que tem perdas que é amlak goteiras que filtra a beneficência divina tudo o que filtra a capacidade de você receber mais o que filtra o que provoca buracos na tua vasilha para que essa luz essa beneficência essa benevolência não fique lá se chama amalek ou seja dúvida incerteza divisão então temos balak balam e amalek tem várias letras em comum coincidentes mas as letras não coincidentes que são aqui a kuf não é coincidente nas três e a ainit também e o mem formam a palavra omek alegre a letras diferentes omek quer dizer profundidade por isso estamos falando que todas essas forças estamos falando de forças aqui não de pessoas se dedicam a confundir os pensamentos profundos a provocar a divisão e as dúvidas tanto do lado que nós vemos o samalek como o lado que não vemos o que está oculto dentro das letras tanto no nível literal são os que dividem o povo como nos outros níveis de entendimento também também significa a mesma coisa ou seja nos níveis profundos e isto acontece também nesta porção o que acontece agora depois que não tem sucesso a maldiçoar o povo aí é quando entra esta história de mandar as mulheres de Midian o povo desses sacerdotes de Midian para conquistar e confundir o povo de Israel inclusive para a mulher mais bonita mais formosa de lá para atrair Moisés e confundi-lo aonde? nos pensamentos mais profundos provocar uma divisão uma divisão por exemplo entre ele e a esposa que seria que faria as forças do mal para dividir um pensamento profundo por exemplo numa negociação um negociador pessoa que conheça tudo isto e use para o mal levaria alguma informação para você por exemplo que tem que entrar nessa negociação que te tira de foco que você está sendo traído que é um bairro perigoso que alguém pode entrar a roubar então você vai entrar nessa negociação fora de eixo o pensamento talvez está ali mas o pensamento profundo vai estar lá naquela coisa que o cara falou que não tem a ver com essa reunião de negócios estou trazendo um exemplo da vida prática de hoje essas são as forças porque na verdade todas essas histórias nos trazem um ensinamento para hoje quando eu falo do Amalek de Balão de Bilão estamos falando de energias do mal que hoje tem grande quantidade de pessoas que a usam muitas pessoas usam esta energia de diferentes formas dividir um casal levar uma informação para dividir os amigos por ciúme exatamente isso afetar o pensamento profundo o que que começa a acontecer a pessoa que é afetada começa a se sentir angustiada triste depressiva tem gente que chega até o suicídio por que? porque o que eles chamam de bullying também isso afetar o pensamento profundo a certeza que a pessoa tem em si mesma a confiança que a pessoa possa ter em si mesma se entende? hoje então continuamos com a progressão de letras vimos Aleph vimos Bet e agora a terceira letra é a Gimeu a Gimeu vale 3 que nesta forma podíamos ser a simples vista um P alguém que está caminhando com um P na frente seria uma forma de verlo geralmente se faz esta se traz esta imagem porque é algo que agora vamos ver se isso faz sentido também assim se escreve Gimeu como está aqui no círculo essa é a palavra Gimeu mas do lado tem a palavra Gamau que é Camelo palavra Gamau Camelo por isso se associa a Gimeu como a energia que tem a ver com o Camelo e com que tem a ver o Camelo? então principalmente nos tempos do Comércio do Meio Oriente o Camelo se relaciona com o Comércio a prosperidade e abundância mas principalmente com as reservas de água e energia o Camelo pode carregar quase 40 kg de gordura que pode transformar a qualquer momento em água quer dizer energia e água ao mesmo tempo e também sabemos que a água está relacionada com as emoções agora vamos ver se isso tem ou não tem algo a ver por isso Gimeu se relaciona com a energia da riqueza e a energia que precisamos para atravesar os nossos desertos os nossos momentos difíceis como eu expliquei lá de inicio e abundância material faz parte também da riqueza espiritual então podemos ver o Camelo como um arquétipo espiritual e de riqueza de riqueza material certo? a reserva essa reserva espiritual está relacionada ao controle das emoções a uma reserva emocional que usamos nas situações límites porque tem gente que estoura mais rápido tem gente que não se controla porque não tem uma reserva emocional não consegue controlar essas emoções que justamente é o que nós temos aqui na reserva de água do Camelo estamos indo a um nível profundo do entendimento da Gimeu energia de compartilhar que entendemos que desse lado desse decenas as energias de Gesset e através deste P através deste que seria representado por uma Yut a energia do Dar prazer e Dar trazer fazer de Ser e Dar por isso que Gimeu está relacionado não só à riqueza sino também ao rico aquele que tem muito para compartilhar podemos verlo aqui na sequência de letras porque a próxima letra que nós vamos ver é a Dalet e vem assim de direita à esquerda quer dizer vem Ale Bet Gimeu Dalet por isso a Dalet simboliza o pobre e a o Gimeu o rico essa dupla é alguém rico dando tzedakah dando caridade para alguém pobre mas como está fazendo isto o pobre está olhando para onde está olhando por outro lado quer dizer o pobre nunca teria que saber quem está dando caridade por que porque senão vai destacar outra qualidade desta letra que seria a qualidade do lado da sombra que é da palavra Gava que começa com Gimeu e significa orgulho a pessoa nunca pode desenvolver o orgulho quando está dando algo para alguém é esse outro grande ensinamento deste conjunto e as duas se presentam agora vamos ver se presentam no Criador para tentar criar o mundo que o Criador crie o mundo com elas isto eu já tinha explicado e vamos ver o que o Criador fala também fazer de ser a chefa a prosperidade e compartilhar sem orgulho isso é o que nos traz como aprendizado este conjunto por isso geralmente o Gimeu não vai sozinho tem um símbolo uma letra Gimeu que você pode colocar nos lugares onde você vai ter dinheiro você tem cheques recebe dinheiro de clientes se tem uma jogueria e tem um cofre com muitas joias ou na tua casa tem muitas joias ali vão ter um Gimeu mas sem esquecer que o Gimeu sempre tem que ir acompanhado na nossa consciência do Dalet ou seja uma parte disso que nós temos atesouramos ou guardamos tem que ser para dar por que por que sem orgulho porque é a palavra inicial a letra inicial da palavra orgulho Gava por isso não faz parte dos 72 nomes nenhum dos 72 nomes tem a letra Gimeu não sei se vocês observaram e nem do início da criação com orgulho não poderia cumprir sua missão neste mundo por que eu falei do início da criação porque tudo isto que já mostramos no princípio cria Deus os seus e a terra não tem a letra Gimeu isso já não faz parte se a criação for iniciada com orgulho também não serviria e os 72 nomes também sem Gimeu mas ela está nos 3 canais porque o 3 ou seja o espírito de Gimeu está porque precisamos abundância riqueza as emoções controladas então por isso temos 3 canais temos um Gimeu sem tê-lo sem tê-lo explicitamente ou seja podemos nos sentir orgulhosos nos aproximar com nossa criação mas sim manifestar isso explicitamente ou seja sem atropelar o outro as letras de Gimeu apareceram diante do Criador no entanto o Criador imediatamente lhes disse basta que vocês duas fiquem juntas para que enquanto houver pobres na terra alguém os trate com misericórdia a letra a letra Dalet deriva da Lut pobreza a qual Gimeu fornece misericórdia e Gomele a Sadim portanto vocês não podem se separar pois é mais do que suficiente para vocês ajudarem uns aos outros dessa maneira por isso não cria um mundo iniciando com Gimeu mas o Gimeu também está aqui nas três colunas da árvore da vida e sabemos que o 3 é a terceira coluna é a que estabelece o equilíbrio entre todas as coisas que já nomeamos que seriam os extremos existe um equilíbrio e isso proporciona o 3 neste caso o Gimeu eu falei esses dias que o desenho das letras é uma energia em si mesma desenhar letras mas quero acrescentar mais alguma coisa a isso o desenho das letras é uma terapia em si mesma que se ativa quando aplicamos a intenção e compreensão além do entendimento ou seja você pode desenhar um Gimeu mas se você não entende esse par essa forma de atuar junto com David o que você vai desenhar vai conter uma parte da energia ou pode até conter uma energia negativa então a intenção que você coloque naquele desenho como os sofer os caras que escreviam na bíblia os pergaminos e os escritos sagrados colocavam a intenção quando escreviam então por isso que a energia nos pergaminos quando você vê eles no museu ou em Israel ou em qualquer lugar não está na tinta preta está no pergamino no couro branco porque porque na pele onde se grudam os pensamentos as intenções então as intenções vão se grudar bom se você desenhar em uma pele de carneiro claro logicamente seus pensamentos estarão grudados ali se você desenhar em papel estarão em toda a forma e a tinta que você usar para desenhar nossa meditação vai ser em Shem 50 ou seja no nome 50 que é adquirir a profecia hoje estamos falando de profecia e esse nome é Dalet Nun Yud são três letras que estão aqui nesse quadro Dalet Nun Yud estão no Salmo 9 versículo 1 podemos vê-la no Salmo 9 versículo 1 onde Dalet é maior a Nun é maior aqui e a Yud ou Yod é maior também aqui Dalet Nun Yum eu te louvarei Senhor com todo meu coração contarei todas as suas maravilhas essa é uma historinha tudo bem mas que esconde se usa para esconder os códigos que esses são os que realmente têm o poder corresponde a Binah de Netzach este nome Binah de Netzach a manifestação da vitória através do entendimento o Shem 50 nos coloca frente ao portal dos atributos superiores da inteligência criativa o ideal vou mostrar aqui mais duas sequências antes de começar a meditar e nós ver nós vermos ali dentro dessa estrela como uma fonte de luz de onde que nós vamos receber essa luz agora vamos aproveitar e usar a luz que emana de esta sequência acesa desta forma vamos acender cada letra desta forma como se fosse uma vela quando eu falo de acender você já tem que imaginar esta esta imagem para que a meditação tenha muito mais força e energia então eu vou falar que vamos acender a letra que vamos juntar como se fosse ver se eu consigo fazer aqui que vamos juntar as 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 chamas as velas numa numa superior e essa que vai sair irradiada pelo topo da estrela então para os que não estavam nas outras meditações ou ainda não captaram toda esta essência a ideia é esta juntar essas chamas de luz e elas saírem pelo topo dessa estrela no momento da meditação e depois entrar pelo topo da nossa estrela como sempre temos a nossa posição dos peixes juntos as mãos acima dos joelhos de preferência sentados esse dia falamos um pouco da meditação que podia ter também poderia ser deitado mas sentados nós nos colocamos em posição de receber os ensinamentos da Torá e este tipo de ensinamentos e quando todos estamos na mesma posição sentados estamos criando também um elo isto é importante essa posição de estar sentado nos coloca já numa predisposição a receber determinado tipo de energias falo das palmas para cima os peixes juntos respiramos algumas vezes para entrar na meditação com a maior harmonia que nós podemos sentir com calma sem pensar em coisas futuras e sem pensar em coisas passadas concentramos neste momento e nesta energia nestas três formas que são o nome Dani ou Dani eu a energia para adquirir a profecia visualizamos estas letras se ascendendo a letra dale agora visualizamos a nu se ascendendo visualizamos a nu se ascendendo enquanto estamos em nossa estrela de proteção e somos luz essa luz da estrela que está em nossa frente vai sair pelo topo dessa estrela e vai se dirigir para nossa estrela e vai entrar pela nossa cabeça nosso cérebro uma grande quantidade de luz de papecia o cérebro vai descer agora para nosso coração e desce para nosso fígado e sobe novamente para nosso coração e novamente para nosso cérebro e toda essa luz intensa desce novamente para o coração sobe para o cérebro para o coração para o cérebro e assim cada vez mais rápido coração cérebro coração cérebro coração cérebro e agora despedimos emanamos essa luz para o universo mas é muito potente e ocupa todo o espaço essa luz continua viajando pelo universo e nossa alma cobra agora uma dimensão maior maior do que este planeta enquanto a luz continua se espalhando para cada canto do universo e agora vemos como começa a descer novamente em forma de ases de luz de flocos de luz de porções de luz intensa e cai dentro dentro de nosso dinosaura dessa energia vital e se espalha também por todo o planeta em forma em forma de uma luz violeta agora todo o planeta é tomado por esta energia de profecia este nome tem o potencial de nos preparar para adquirir habilidade de entender os desafios espirituais em cada momento e em cada situação um olhar profético e a capacidade de ver a grandiosidade que se oculta em todas as situações uma descoberta através da chanela de hochman e de nosso terceiro óleo agora que estamos cheios de energia novamente concentramos uma grande quantidade de luz violeta e a emanamos através de nosso terceiro óleo para todo nosso entorno para o mundo todo com esta energia potencializamos as faculdades para ver a origem dos problemas e as melhores soluções precisamos entender que o que movimenta as energias neste mundo são os pensamentos e os sentimentos das pessoas espiritualmente elevadas e se você está aqui neste momento valorize especialmente a enorme possibilidade de influenciar uma grande massa de pessoas uma grande quantidade de almas com esta meditação com sua intenção e com seus sentimentos neste momento através do terceiro óleo o óleo de Jogma irradiamos mais e mais luz violeta que agora cobre absolutamente todo como um mar violeta de luz intensa despertamos nas pessoas o pensamento claro a criatividade e as emoções elevadas fazemos isso pelo nosso próprio mérito porque temos certeza que já temos suficiente crédito para fazer isso fazemos este trabalho agora durante uns minutos em silencio e escolhemos aonde direcionamos essa luz que estão aonde o o que o o o o o o Gracias. 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 Ahora respiramos algunas veces. y encerramos la meditación ok, lo más destacado de la energía que tenemos disponible en esta próxima semana la verdad la energía es toda todo lo que vimos aquí ahora pero si, colocar algo en destaque para tener algo concreto a donde nos dirigir entonces tenemos disponible la energía de protección contra la división y la duda que es la base de las fechicierías y de todos los trabajos humanos sabemos que la única arma contra estas energías es la certeza desde las profundidades de nuestra alma usar o no usar esta energía corresponde al libre arbitrio de cada uno de ustedes tal como nos enseña esta parte de la historia y lembrando la frase de Dorra Villa en Lusato donde quer que sea que la persona quise ir la luz va a demostrar este camino tente reflexionar sobre esto y donde usted desea realmente ir tirando cualquier condicionamiento emocional o cualquier cosa que usted cree que es un compromiso o compromiso con otro o compromiso es con tu propia alma el gran juego de satán los últimos 2000 o 2200 años pelo menos y nos hace pensar que el proceso para conseguir algo es estrictamente necesario el proceso para conseguir algo el Sohar dice que cuando la luz quiere dar algo lo da instantáneamente lo que freía el proceso para recibir es lo que usted o que el ser humano acredita que las cosas necesitan ser muy complicadas necesitan ser esforzadas necesitan ser difíciles o cualquier otra cosa para alcanzarlas eso es lo que freía alcanzar o que impide alcanzar nuestros objetivos agradecer y valorizar por ustedes estarem aquí hoy y estar dedicando tiempo para esta evolución que ya fico muy claro que la evolución es en conjunto si alguien puede intentar abrir el micrófono por favor a ver si está pronto está ouviendo está ouviendo John ligado quería saber si tenía conseguido acionar todos los micrófones beleza el espacio es de ustedes aproveitando Horacio sí achei muy interesante esta cuestión que usted estaba explicando con relación vamos llamar así la luz y la sombra o sea la energía es la misma la energía es la misma pero quien decide el uso somos nosotros sí y ahí dependiendo de que de cual uso nos hicimos esta energía nos vamos evoluir o involuir ¿no? es eso? es es en tabla se llama luz simples o sea podemos até inferir que deus es simple porque la luz es simple es es la luz simple que también no se convierte en sombras o en luz porque ya es luz simple nos convertimos en correción o no porque esa luz está disponible para nos hacer nuestra correción de almas que contribue también con la correción de todo en general pero la única que podemos hacer realmente es nuestra sí sí desculpa no estaba entendiendo solo luz y a gente que va dar el designio por eso digo aquel ejemplo de eletricidad que podemos conectar las cosas más terribles o las cosas que achamos salvadoras para salvar una vida o para matar alguien la tomada es la misma es interesante lo que habló de la cadera eléctrica o respirador la energía no dice no no conecta eso no eso no puede por eso esto de castigo que aquello puede otro no no tiene ningún castigo va ligar lo que lo que lo que quiere en esa energía hacer el libre arbítrio la energía también no va medir las consecuencias de eso para usted si la energía no sirve más en algún momento el sistema va te descartar pronto ya está una parte de la alma quedará en las transmigrazos la otra parte irá para tal que está precisando la parte ruina como dice la parte de Caín la parte que ya está corregida para no hablar de la parte buena una parte de la alma corregida que fue para Moisés que es la alma de Abel que no fue corregida entonces no fue para Moisés tiene una parte de alma de Caín que fue corregida que fue para Yitró y tiene una parte no corregida que fue para que vimos semana pasada aquel que se abrió la tierra para ahora corac para corac exactamente corac y una parte de alma de Caín que no fue corregida entonces lo que estaba haciendo era esa corregión porque que le ha fe si le tiene opción claro le tiene opción pero se fue buscar consellos en fin era ideal para tomar la parte no corregida de Caín entramos en terrenos un poco complicados cuando hablamos transmigra de almas bom pero cuando está la oportunidad de mostrar o explicar dentro de los personajes que conocemos o explicamos entonces sí podría inferir que tanto el cara que estamos llamando de feiticeiro o o cara que estamos o a pessoa que estamos llamando o que hace milagre los dos también pueden tener ahí un dependiendo de lo que ellos hicieran va a ser bueno o o o o no 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 la luz que está usando el problema que el va a dar la consciencia para que claro o o o o o o o o o vai proferir o 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 vai para níveis o 11 o o o o o ahora va a recibir aquí un troféu y va para el nivel 49 y otra porque hacía cosas que para un ser humano parecen ruins o te da un castigo no atorá no es que tiene un deus que castiga atorá es un aviso previo que que acontecería si yo paso bom ole a usted va a ir adiantar algunos niveles de repente va a tener que sofrer mas ese sofrimento ya no va a ser una dor física ahora va a ser va a perder una fortuna que es diferente no va a ser perder un hijo como muchos que están en la biblia va a ser perder un gado se la y cosas cada vez más sutis o carma va a ser justificando sofisticando carma corrección de acuerdo con lo que la persona hace como la luz porque ambos tienen luz ambos tienen luz y a cada hora a cada momento tiene la posibilidad de hacer las cosas diferente moisés tiene la posibilidad de hacer las cosas diferentes que ya vamos ver daqui a algunas semanas cuando en vez de hablar para pedra el empate en la pedra que se fere en la pedra dice en la biblia por eso que le va a morrer en algún momento tiene que morrer también mas por eso que deus dice no no entrará en la tierra en la tierra prometida ni él ni harán pero ver quién que fue que impuso eso para él no fue un castigo fue él que escogió hacer algo diferente a lo que la luz tenía hablado pero ya vamos ver ya vamos ver como y claro porque nuestro compromiso está de acuerdo con nuestra misión de vida y hay otra irmá de moisés milian que también morre en la semana anterior era era que tiene un pozo de agua el pozo de agua puede decir hoy en día el pozo de agua es importante no porque usted tiene agua en las tornegas pero en aquel momento era muy importante para los que andaban en el deserto entonces por eso que después moisés tiene que tirar agua de la pedra porque miriam tenía morrido entonces era muy importante ese pozo y era muy importante ella que por el mérito de miriam existía ese pozo de agua por el mérito por eso ahora hablé de aquí a poco pero nuestro mérito en esa altura de nuestro camino espiritual que que podemos hacer en ese mundo que no estamos hoy que que puede ser feito a través de nuestro mérito y no falé a través de nuestras oraciones de nuestro rey que no de nuestros pedidos no de nuestro mérito si tenemos un mérito espiritual ese sí poderíamos como compartirlo el único que tenemos mérito espiritual o si o crédito o débito espiritual eh 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 mas de que forma lo compartiamos haciendo trabajo para los otros no 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 es esa forma buscando lo que viemos hacer aquí toda esa forma nois cual era el mérito de Moisés bueno era un gran de guerrero un cara con mucho carácter y ha sido eh rey de etiopía y se la y deus escoge porque tiene esa fuerza que ese aquí puede llevar un poco un poco adiante él podía tener escogido que no mas el mérito de él era ese no todos teníamos el mérito de Moisés tenemos otros que él no tenía eh que él no tenía mas cuando ahí que entramos en ese terreno nuestra misión de vida que debíamos hacer aquí en fin más interesante esa interesante esa forma de colocarlo así exactamente porque abre la posibilidad de nuevas explicações así no sé si encaixa se ahí también a la cuestión del nuestro libre arbitrio también claro fundamentalmente sí sí porque ahí se decide ¿no? si quiere la luz del bien o la luz del mal es porque dice que usted quiere claro que emoción usted está aplicando y que pensamiento usted está aplicando eso ahí que está es como decir bueno la luz es una agua ahora voy a colocar suco de aranja voy a colocar barro a agua está ahí ¿no? entonces deus sentimientos son los que van a hacer la diferencia en actuar pero no es solo por decir bueno tengo un sentimiento ahora de bondad entonces todo va no es realmente hacer eso desde un lugar de poder es decir desde un lugar de certeza porque si yo hago eso apenas porque digo eso va a me traer algo bueno entonces es conveniente hacer de inicio sí es bueno ejercitar lo mismo que usted no siente aquello se llevar para eso se llevar se llevar para esa situación ¿no? forzar el sentimiento piense que si usted está el tiempo todo sorriendo mismo en los momentos difíciles tu cuerpo va a comenzar a interpretar que que acontece algo bueno ¿eh? y ahí el desfecho o que podría acontecer ya va a comenzar a mudar algo en usted ahí entramos en otros terrenos ¿no? pero también tiene que haber comenzado de inicio de repente no sinto aquello que yo preciso sentir que yo sé que sería el sentimiento adecuado pero si yo comencé a pensar está todo bien ahí como comenzó ese trabajo interior para alinear ese lo que yo estoy pensando con lo que yo siento con lo que yo que usted habló gustaría de tener con lo que yo deseo ese alineamiento inicial no vamos decir que sea fácil mas es totalmente necesario cuando pensamos en un camino espiritual ¿no? perfecto 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 bueno son preguntas que alimentan la reunión es buena tarde Horacio yo también me quedé así con relación a los pássaros es muy interesante que usted habló y me colocó a pensar realmente porque si usted puede ver a ley eso no te da el derecho de ir a ley dentro de un límite porque así generalmente a gente ó tú está viendo alguna cosa por ejemplo sentiendo alguna cosa y tú va a defender el otro tú va a intentar evitar que aquello aconteza y eso es lo que yo entendí es como si usted está impediendo el crecimiento del otro y eso puede reverter para ti esas son las peores cosas que pueden suceder por eso que ahora claro hace mucho más sentido cuando usted ve por qué no adivinación por qué a Torah el judaísmo el kabbalah no adivinación de ninguna de sus formas porque eso condiciona a otra persona y hace con que otra persona también busque justificativa para no hacer lo que tiene que hacer y aún en la extensión eso también es una forma de orgullo ¿no? claro 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 sí también es una forma de orgullo hay una hora donde todos esos orgullo inveja culpa parece que se mistura por qué porque todo sale de la misma emoción ¿no? todo viene del ego de querer para sí mismo de pensar sólo en sí mismo entonces todas esas formas salen de allí ¿no? por eso que eso es la columna de izquierda que se llama que es necesaria para equilibrar la columna de derecha porque si usted dice yo soy una persona que doa soy de amor no tengo nada de orgullo soy humildad también voy a dar mal ¿no? entonces el equilibrio es la columna del medio que es ese autoconhecimiento esa investigación interior porque si yo no tengo ningún incentivo para yo crecer interiormente para yo me conocer para yo crear mi destino y forchar ese futuro esa realidad otro menos otro que viene con aquella cosa esa de yo sé lo que va a acontecer se cuida por tal cosa por eso los conselhos también no sé si usted asistió cuando nos hablamos en en coraje ¿no? dos conselhos y a dónde que él termina por recibir conselhos es muy similar a eso ¿no? otro no se encarnó para te dar conselhos o sea para vivir tu vida tanto que la persona da conselhos conselhos después acaba sufriendo aquello que él estaba conselhando para resolver la otra persona ¿por qué? porque el sistema hace muy simple ah si quiere ese problema ¿está pronto para resolverlo? ah entonces ótimo toma aquí está resuelve es como si fuese una faca de dos gumes ¿no? es o conselho es 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 básicamente va a acabar haciendo lo que otros dicen que hay que hacer tal vez para una situación ocasionalmente pueda servir para esa persona pero a lo largo del tiempo va a ser lo peor porque no hay un crecimiento ningún no hay un crecimiento exato no hay un crecimiento es no hay un crecimiento cuando nos hablamos ahora sí, sí, yo no hay un crecimiento ni una ni una ni una base porque una base sólida es cuando ustedes dicen no, espera ahí yo vi para hacer tal cosa yo cara yo tengo una luz tengo un flash que eso era para hacer feitos esa luz mismo que la gente desconsidere es súper importante porque eso no ven en los planos inferiores es lo que llamamos la janela de jocmá ver a través de otra janela mucho más elevada y todos tenemos eso, ¿eh? solo que muchas personas lo desestiman no dan importancia cuando usted dice voy a comprar un carro ah, yo ya sé es aquel que vi la primera vez pero ahí vean el consejo de uno el consejo de otro ahí usted no, no gasta tanto no da ser y ahí usted y compra el peor carro que podía comprar pero de inicio usted tiene la visión el flash usted sabía lo que usted quería un ejemplo, ¿eh? pero porque esa primera energía es y entonces tu futuro cuando usted ve y enxerga tu futuro a través de tus capacidades es perfecto por eso para los pasados funciona porque ellos conseguen ver lo que ellos necesitan para su libertad pero para ellos entiendo 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 y gracias 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 ahí entra la cuestión del entendimiento versus comprensión porque entendió que el pastor dijo pero siendo parte de una luz pura también claro estamos siendo comprendidos estamos por dentro y si hacer parte de eso no es la misma cosa que entenderlo de fuera porque hacemos parte no tenemos como salir de ese lugar es lo que el siguiente método transcende una borda un lugar se transcende pasa ese lugar crece y si es la mente que llega a determinado lugar nunca más vuelve a ser la misma ahora la energía de la duda sí vuelve a muchas veces porque no sé si era eso comenzó otra carrera comenzó otro curso volvió comenzó una actividad esa energía de la duda que te hace repetir situaciones sin saber por qué bueno hay muchas formas de ver esa energía de la duda pero todas son caóticas en la vida de las personas por eso hay tantas tantas historias que se relacionan comenzó la naturaleza como la duda y no como las energías de luz de sombra todo eso hace parte y nosotros tomamos y usamos pero la duda no tenemos como usarla la duda nos divide y en cuanto nos salimos de la duda vamos estar en un foco inferior y Horacio ahora me viene un pensamiento no da para usted tirar a persona la persona que tiene que salir, ¿no? sí y y y a cabala dice que la persona sale instantáneamente no no tiene esto de progresión de tiempo de la persona fue mejorando y un día, ¿entendió? puede tener un preparo mas salir de una situación o de un estado de consciencia para otro es instantáneo es un segundo entonces la persona descubre en un momento que todo eso que yo pensé por lo cual yo hice todo lo que yo hice ahora no tiene tanto sentido y tal vez fue una vida toda de teimar aquello de ir y siempre intentando la misma cosa pero un día entendió algo diferente y todo eso ya no fue más no tiene más importancia claro y si eso no tiene más importancia o sea ya no trae más quiere decir todo lo que estaba relacionado al comienzo también no y acontece mucho esto acontece mucho despertar que se llama despertar no es solo de boca para afuera despertar es despertar mismo ese clic no podemos evitar también cuando despertamos despertamos estamos siempre con el riesgo de despertar un riesgo bom entonces ahora entendemos de donde viene aquello de me contó un pasarín también gracias a todos agradezco 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 a todos entonces si no tuvieron más preguntas o comentarios y a gente se encontrar en el próximo sábado en el próximo shabat agradezco boa noche gratidão 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 gracias a todos gracias a todos